Cuando me piden que diga una fotografía, de las grandes fotografías, de la historia de la fotografía, que me ha marcado, ahí sí que me siento incapaz. Es un tema que además le he dado muchas vueltas, porque es un tema recurrente, y me siento incapaz porque no creo mucho en esa fórmula. Me parece una fórmula interesante desde el punto de vista didáctico, y de hablar con la gente, pero no creo mucho en la fórmula de la foto de tu vida, de las cosas, pero sí creo que hay momentos o hay aspectos de la fotografía, o cada uno de la actividad a la que se dedique, que sí son muy importantes. Yo soy un fotógrafo documental, me interesa mucho la fotografía directa, la fotografía cámara en mano, la fotografía en la calle, el contacto con la gente, con el territorio, con el paisaje, pero nunca he creído mucho en esos conceptos como el instante decisivo y ese tipo de cosas. Siempre me gustaba mucho una frase que se atribuye a Robert Frank, que decía, a mí me interesa lo que pasa entre dos instantes decisivos. Entonces, probablemente, si yo tuviera que pensar en una fotografía para mí, de la historia de la fotografía, una fotografía relevante, rara vez sería un instante decisivo. Es probable que fuera algo que aparentemente es más sutil, menos impactante, pero que a veces luego tiene una permanencia mucho mayor en nuestro cerebro y en nuestra retina y queda más por no querer quedar. Y luego hay un tema fundamental a la hora de pensar en ese tipo de imagen, para mí, que sería, digamos, significativa, y es el tema del color. Para mí, el paso del blanco y negro al color fue, como para otros fotógrafos de mi generación, fue muy difícil, a la vez fue fascinante y lo vivimos en soledad. Cuando yo empezaba, como os decía, a finales de los 70, a principios de los 80, la fotografía seria en España se hacía en blanco y negro, sobre todo la fotografía documental, la fotografía de reportaje y hacer color era trabajo comercial o era propio de los aficionados o de algunos que nos fascinábamos con el color. Y luego con los años me fui dando cuenta que tanto en España como fuera y tanto gente poco conocida como grandes nombres de la historia de la fotografía, todos habíamos más o menos trabajado en líneas parecidas sin saberlo muchas veces. ¿Por qué no podemos hacer en color esa fotografía, esa gran fotografía que se hace en blanco y negro? Esa fotografía que ha configurado la historia en blanco y negro, ¿por qué no se puede hacer en color? Y empezamos a trabajar con el color. Ese momento, esa fascinación del paso del blanco y negro al color, que yo lo viví muy pronto y además lo viví, como otras muchas cosas en mi vida, intencionadamente, es decir, fue una decisión absolutamente racional. Mi trabajo profesional me exigía hacer color, pero mi trabajo, digamos, más personal o más querido, lo seguía haciendo en blanco y negro. Y yo era consciente que los resultados en blanco y negro, sin que fueran nada probablemente espectacular, pero eran claramente mejores que los resultados en color. Hubo un momento que decidí, se acabó, solo voy a trabajar en color. Y fue en una época muy temprana y recuerdo muy bien con qué trabajos tomé esa decisión. Y esos primeros trabajos que abordé ya únicamente en color, donde no hice blanco y negro, me llevaron a descubrir lo que había supuesto en la historia de la fotografía, sobre todo de la fotografía documental, la aceptación de manera natural del color y que se acabara de una vez esa discusión. Que tú, por el hecho de hacer blanco y negro o por el hecho de hacer color, no estés dando a entender que eres mejor o peor o un tipo u otro de fotógrafo. Da igual. Tú utilizas las herramientas del lenguaje que necesitas para contar lo que quieres y sobre todo haces lo que te gusta hacer. A mí me fascina el color, me fascina, yo veo mal el color. Mucha de la gente que nos dedicamos a determinadas cosas, al final, yo siempre pienso que puede ser para superar limitaciones. Yo tengo un cierto daltonismo, yo tengo problemas con el color. Entonces, para mí es un reto el color en muchos sentidos, pero sobre todo yo durante toda mi vida y sigo, he vivido y vivo con una pintora, una persona también fascinada con el color. Y el color ha ocupado un lugar muy importante en mi vida, a lo largo de toda mi vida. Ya no solo como fotógrafo, sino como persona, como en mi vida de pareja, muchas cosas. Entonces, ¿por qué renunciar al color? Ese momento en el que el color toma carta de naturaleza y la fotografía documental puede ser abordada en color con la misma naturalidad que en blanco y negro, esa carta de naturalidad del color para mí sería un momento clave, más que una fotografía concreta, ese momento sería un momento clave en la historia de la fotografía y desde luego para mis intereses es un momento muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!